y hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal antes de continuar con el video yo les invitaria a que se suscriban y no olviden de compartir este video con sus amigos ademas de dejar su hermoso y maravilloso like ya que este nos ayuda a que youtube nos siga recomendando y podamos llegar a muchas muchas mas personas y es asi como comenzamos con las novedades del dia de hoy miercoles asi que ponganse comodos que ya comenzamos y es que si nos vamos al apartado aqui de recarga tendríamos el nuevo evento la cual se llamaria recarga de mochila en la cual bueno recargamos un diamante estaríamos obteniendo dos tickets de la look royal y 500 obtendríamos la mochila viaje con alegría es en cuanto a esta primera novedad y por otro lado si nos vamos al apartado de look royal tendríamos el nuevo evento de ruleta magica en donde podemos obtener la skin principal la katana por el esmeralda eliminamos dos objetos y ya podemos empezar a girar este evento de ruleta a partir de 9 diamantes y serian todas las novedades de este dia miercoles asi que no olviden suscribirse y compartir ademas de dejar su hermoso y maravilloso like asi que no habiendo nada mas que decir nos vemos en un proximo videito chao chicos